Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y están muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído de Guárdalo, y arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienen unas pocas personas insalviz que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí, hermano, oiga este libro. Si estamos en una encuesta, escuché el libro, y esto no es para subir nuestro ego, ¿no? Dios no es libre. O más atrás de otra congregación. Si usted pregunta por el barrio, ¿cuál de las dos congregaciones son mejores? Seguro que le van a decir que este es mejor. Sí. Seguro que le van a decir que este es el egoísmo. Pero una cosa es lo que se ve o se oye de afuera, hacia adentro, y otra cosa es lo que se vive aquí adentro, hasta allí. Una cosa es que ustedes, yo, nos manifestemos que somos santos, y otra cosa es que Dios lo registra a usted si es un verdadero santo. ¿Por qué es este, hermano? Esa iglesia de ese artículo, si usted le viene a una iglesia, a otra seis, era la iglesia más insignificante para Dios. Yo le dije que este es una parte, y yo le dije a la que usted orara ahí, acorde con su alma, porque esa iglesia está muerta, hermano. Esa es una iglesia muerta. ¿Y por qué es una iglesia muerta? Porque no es una iglesia santa. Mire, Sartís era una ciudad que estaba en un valle, en una montaña, en lo alto. Estaba más o menos como a mil quinientos pies, unos cuatrocientos cincuenta y siete metros de altura. Vayan cristalizando la cosa ahí, hermano. No había ningún ejército que pudiera atacarlo por la altura que esta ciudad estaba. ¿A ti me entienden? Esta ciudad estaba tan alta que ellos podían darse cuenta quién lo iba a atacar. ¿A ti? Pero el rey, un rey llamado Creso, un rey de mucho dinero, hermano, que gobernó unos seiscientos años antes de Cristo, gobernó a Sartís. Este hombre nunca fue un hombre dedicado a cuidar su rey. era tan importante. Era tan importante esta iglesia, esta ciudad de Sartís, era muy importante, hermano, por muchas cosas. Había dinero, había de todo, pero tenía algo malo este pueblo. Era un pueblo con un espíritu complaciente. vamos a especializarlo. Cuando Cristo viene a su vida, dice la Biblia en las cartas de Pablo que nos llevó a lugares celestiales. Mientras usted esté en la parte alta, usted puede ver el pecado, usted puede ver la diferencia, pero cuando usted no es santo, usted no va a ver nada, ni va a creer en la palabra, se lo estoy diciendo usted ya también. Va a venir al templo como cualquier, como usted va a ir al moro. Por favor, crean. Sí, amén. Eran tan descuidados los de Sartís que hubieron dos ejércitos, el de los persas y de los griegos, porque ellos no ponían guardia y comenzaron a treparse por la montaña, se treparon por las paredes y ¿qué creen? ¿Por dónde creen que entraron? ¿Por las ventanas o por las puertas? ¿Por las puertas? ¿Ah? ¿Por qué creen que entraron con las puertas? Porque eran tantos cuidados, hermano. ¿A mí me está dando bien? ¿Por qué no dice eso, hermano? Este pueblo, Sartís, era complaciente y la iglesia que estaba ahí también tenía el mismo espíritu. Complaciente. ¿Qué le habla a usted de ese espíritu de complacencia? ¿De qué le está hablando? La carne que usted cumpla de su carne cómodos. ¿Cómo? Vamos a estar, hermano. No digo cómodos, pero este cristiano es cómodos. Sí. Cómodos. No quiero sentir. Bien, hermano. Yo tengo que decir algunas cosas. No toda la vida vamos a estar aquí. Amén, amén. Es verdad que el pastor piensa bastante en llevarlo a otro lugar y piensa que en otro lugar. Piensa, humanamente, hermano. Piensa que va a otro lugar. Quizás a uno de ustedes no vayan a ir. Pero un día vamos a tener que tomar la decisión de llevarlo a otro lugar porque nos estamos indorcados. ¿Está bien? Sí, amén. Nos estamos indorcados. Entonces, nos vamos a ir a otro lugar. Ahí recién Dios va a ver a los que realmente le aman. Amén. Le siguen y hacen un esfuerzo y no le dan complacencia al cuerpo. Amén, amén. Si el templo está cerca yo voy. Si el templo está lejos ya no voy. Unas. Usted tiene ese espíritu complaciente cuando no hace caso de que debe de vencer su carne para alimentar en el púlpito que hasta que yo me muera voy a estar en el atabó y yo voy a ser el espíritu que ponga aquí en el pecho porque vaya a ver a despejirse lea la Biblia levántese a orar. Hermano, es tan importante que se levante se levante a orar. Hermano, es tan importante que leamos la palabra de Dios que es tan importante hermano. es lo que nos tiene a nosotros con fuerza y es lo que nos hace a nosotros creer en esa palabra y poder vencer en el día. Esa iglesia tan complaciente como dice la palabra ese espíritu mató a la iglesia que era una iglesia totalmente muerta. Cristo vio y no vive pero ahí no vivía. ¿Se recuerdan que decimos que los muertos no adoraban ni alaban a Dios? Amén. Esta iglesia no adora ni alababa a Dios porque era una iglesia muerta pero dice ahí que en Sardín había unos pocos que no había hijos que se van a esperar aquí era mi hermano sino que se acaban los niños dice que había unos pocos hermano que no siempre que no había manchado ¿Por qué? Es Sardín que no ha manchado sin detenido ¿Por qué? Hermana ¿Será usted? ¿Será usted? ¿Será usted esos pocos? Hermano ¿Me está la nombre de ella? Me estoy despidiendo me estoy despidiendo hermano le dije que orara la iglesia de Sardín era una iglesia que para Dios no significaba nada. ¿Se acuerdan del tema? Hace rato que me dice a ver a usted ¿Cómo Dios va a no tanto a la iglesia y la iglesia? ¿Por qué a no tanto? Porque a pesar de todas las situaciones que pudieran existir espirituales y físicas materiales y la congregación de hermano era una iglesia que siempre se mantenía. ¿Pablo qué decía hermano? Pablo decía que él no estaba para agradar a los humanos esta iglesia agradaba era tan complaciente hermano que no es malo complacente pero era tan complaciente y recuerde que al malo usted nos debe de ir con guante blanco porque no es malo el mago hermano hermano el mago valeriano el mago no se va a sacar a decirle así ven para tomarme un gelado es que tiene que levantarse con poder hermano hermano es un matrimonio usted no le va a decir diable por favor dejan a mi matrimonio aunque tiene que levantarse con poder se le están llevando a su familia se le están llevando a su familia cuando no vienen al pie los familiares que viven con ustedes ya no vienen el diablo está ganando ventaja porque esa carne tiene un espíritu complaciente estamos hasta ahí en esta noche en esta noche estamos predicando hermano me conviene vivir en santidad en esta noche me han tenido muy animados en esta noche aparte de lo que les dije lo más importante es Apocalipsis que usted y yo no seamos la iglesia de Sardis la iglesia de Sardis una iglesia muerta que descuidaba Jesús que le dijo a los apóstoles velar y orar para que no entréis en tentación Jesús le dijo al diablo escrito está porque él se sabía la palabra cuando usted no le puede responder al mal es porque usted no lee la palabra será posible que esta iglesia en este servicio especial le den un regalo a usted de mí hermano vamos a ser santos de verdad vamos a ser santos porque me conviene me conviene y no vamos a buscar a Dios en la santidad porque no va a prosperar económicamente pero él va a dar lo que necesitamos hermano él nos va a prosperar a nosotros vamos a pedir servicio como un hijo y si alguien tiene algo que sirve para el Señor este es un momento hermano de la santidad que no se atracuante que hablemos en esta noche hermano que no hable de tu familia en esta noche hable de lo que Dios le habló a su vida ¿cuántas miles querés? ¿cuántas miles querés?